Bueno, soy el panda, hola, ¿Con quién hablo? Bueno, bueno, perdón, pero ando malísimo en la garganta. ¿Quién habla? Hola, hola, buenas noches. Hola, Eduardo. Eduardo, ¿a quién le hablamos? Platícame. Mira, le quiero hablar a mi hermana. Te hablé la semana pasada y le vamos a hablar para reclamarle. Le voy a decir que me hablaban para decirle que a los niños no les pone atención y ahorita le voy a hablar para hacerse la democión. Muy bien, perfecto. Marco, en este momento las bromas en el panda show. Panda, un beso y un abrazo con todo mi cariño de tu amiga Maxim Woodside. Las bromas en el panda show. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Quién habla, Marisol? Sí. ¿Qué pasó con el niño? ¿De qué? ¿Habla Marisol? Sí. Ah, órale. ¿Qué onda, ahora sí ya puedo hablar contigo o qué onda? Sí, sí puedes. Ah, es que pensé que no eras Marisol. Se te oye la voz más india, a lo mejor. Ay, qué simpático eres. No, no. Oye, hija, nada más, este, pues, para hablar muy seriamente contigo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué onda con tu vida? ¿En qué aspecto? Para que me entiendas. Ajá, mira. ¿Te acuerdas que la otra vez nos hablaron? Ajá. Ok. La semana pasada que yo te estoy tratando de localizar y que no he podido localizarte, nos hablaron para decirnos otra vez que a los niños no les da de comer, que no les haces caso. Y vienes hasta Adrián, ya agarró color, ya tiene otro aspecto, Adrián, al que traía. ¿Cómo, cómo, cómo que ya agarró color? Sí, Adrián venía diferente a estos aspectos, ya de que acá lo hacen y ya voluntariamente ya come bien, puedes agarrar hasta colorcito, ahora que lo veas vas a ver. No, pues de hecho también. Los niños siempre han comido. Bueno, mira, ahí te va, este, a mí me dijeron que a los niños los tienes mal, entonces ya sabes que te dejamos llevar al niño, ¿ok? Pero, pues, este, ¿qué onda? O sea, si va a estar en ese aspecto, pues la verdad mejor, mira, mejor regrésame al niño, si va a estar así, mejor regrésame al niño y nos evitamos problemas, Mari. Pero, pues, si el niño está bien, el niño en la escuela está yendo, el niño todo tiene. Tú no sabes igual cómo yo me peleé con mamá de que te llevase al niño, o sea, se armó una bronca, una revolución, ¿ok? Entonces, ese es el motivo de mi llamada en sí es, si no le vas a poner atención al niño, y a mí me, ya me volvieron a hablar la otra vez, la otra semana me hablaron dos veces, si no le vas a poner atención al niño, yo ahorita voy a estar allá. Lo que pasa es que ahí ellas nada más les gusta estar fregando, o sea, cuando les conviene, espérame, cuando les conviene hasta me encargan a sus hijos, cuando este y lo otro, pero cuando no, me andan viboreando. Yo como le dije a mis tíos, que me digan lo que quieran, mientras ellos estén tranquilos, lo demás no me interesa. Los niños se han comido, el mío nunca le ha faltado nada. Ahora, ahora, escúchame. Entonces se lo puedes preguntar a Adrián. No, yo le puedo preguntar, pero tú le puedes decir cualquier cosa. No, Adrián sabes que no miente. Por eso, escúchame, hija, escúchame primero, ¿ok? A ver, si no le vas a poner atención al niño, yo ahorita voy para allá, ahorita voy para allá y me traigo a Axel. ¿Cómo le hacemos? Yo ya te dije, el niño no ha tenido ningún problema, en la escuela todo lleva, de comer no le falta nada. Bueno, entonces voy para allá y me lo traigo. ¿Cómo le hacemos? Tú dime. Ya te dije que si me traje yo al niño es porque yo me voy a hacer responsable de mi hijo, ahí, Ricardo. ¿Y por qué no le haces caso? Discúlpame, pero al niño se le hace caso. El niño hasta su coro va, él va a misa, él va a todo. Al niño se le hace caso. Que no te estén estando chingando, porque el día que yo me entere, hasta en su cara delante de ti o delante, a mí ya me conocen. Por lo mismo me conocen, porque ya no soy su pendeja que me dejo. Ya no me les dejo a lo que ellos digan. Ok. Mira, entonces, ¿sabes qué? Vamos a evitar los problemas, maestro, porque yo también con Claudia y con mamá estoy peleando nada más por el niño. Mejor voy por el niño ahorita para allá, me lo traigo y nos evitamos problemas. Al niño no te lo voy a dar, Eduardo. Yo te hablé, cuando hablé contigo te dije, yo por eso hablé contigo. Que me dijiste también que no. Además, de todas maneras, si no y no. ¿Para qué lo quieres ahí? ¿Para qué lo quieres ahí? Ni le pones atención cuando vamos, estás de Fodonga, tienes todo tu relajo ahí, ni escombras, ni nada. Discúlpame, cuarto está escomprado. De Fodonga no estoy Fodonga porque me pongo a trabajar. ¿Sabes para qué quieres tú hacer? A ver, ¿para qué? ¿Lo quieres para que te cuide a los niños, para que tú te vayas a echar relajo y ni les pones atención? Mira, si eso piensas, Eduardo, piensa lo que quieras, igual que lo que siempre le he dicho a ellos. ¿Ah, sí? Pero yo a dónde voy. ¿Sabes qué? Siempre me saco conmigo. No pienso lo que quiera. Ahorita voy para allá y ahorita me salgo al niño. Pues nos vamos a ver entonces, como quieras. ¿Cómo las tocas? No te lo voy a dar. No te lo voy a pedir, te lo voy a... No te lo voy a dar. Y hazle como quieras entonces y vamos a llegar a eso, Lalo. El niño no se va ni contigo. Ah, ¿no? Ahorita, ¿cuánto puedes sacar? Ahorita voy para allá y te voy a quitar al niño. Hazle como quieras. El niño no se va contigo. Por eso, yo te dije, voy a ir ahorita yo para allá y te voy a quitar al niño y me vale. Y sobre qué tiene que pasar, me vale. Por eso, el niño es mío. Sí, pero yo tengo papeles de cuando yo era chiquito al niño lo llevaba a México y tú no le hacías caso. Por eso, a mí me puedes echar tus papeles, lo que quieras, Eduardo. Pero el niño se queda conmigo. Si yo me lo traje es porque me lo voy a quedar yo. Ahorita tú me estás diciendo que el niño sí es tuyo, pero cuando era chiquito y nosotros nos hacíamos cargo... Sí, tu mamá no me lo quiso dar. Tu mamá no me lo quiso dar. Siempre dices esto, pero si hubiera sido su mamá, en verdad, no lo hubieras dejado, hija. No lo hubieras dejado, ¿vale? Sí, Eduardo. Ya te repito, hazlo como quieras. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy para allá o qué onda? Yo, el niño, no te lo voy a dar entonces. Me vale por más, yo ahorita voy a ir para allá y me voy a traer al niño. No te lo vas a traer. Y es más, ya me estoy yo subiendo al carro y ahorita me voy a ir para allá. Y voy a ir solo, no me voy a llevar a Claudia ni a nadie. Como quieras. Como quieras, Eduardo, pero el niño no te lo voy a entregar. Bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto más fácil, Marisol. Vamos a hacer esto más fácil. Para no salir perdiendo tú y yo. ¿Ok? Mira, vamos a hacerlo más fácil. A nosotros nos acaban de resolver de un préstamo. Te doy 30 mil pesos por el niño. Te doy, fíjate, también nos acaban de traer un labrador negro. Mira, Eduardo. Eduardo. Te doy el labrador negro. Mira, Eduardo. Escucha primero, escucha primero. Ok, y después me dices. Te doy 30 mil pesos. Te doy un labrador negro para que sea igual, del mismo color que el niño, si tú quieres. Pero yo ya tengo acceso, yo también necesito al niño. Y es más, mira, es más, hasta le puedo dar una descalabrada para que tenga la cicatriz igual en la cabeza que el niño. Y si quieres, le llamas a Adrián y yo ya me traigo al niño para acá. ¿Cómo la ves? ¿Sí? ¿Y tu nieve de qué la quieres? ¿Piensas que mi hijo es un objeto que vendo? Estás loco. Estás loco. El niño, ni porque me dieras todo el oro del mundo, te lo voy a entregar porque es mío. Mira, yo ahorita tengo 30 mil pesos, te los doy. Ay, Eduardo. Entiende. Métetelo en tu cabeza. Ni porque me des todo el oro del mundo, te voy a entregar a mi hijo. No, entiéndelo. Tú tienes tus hijos. Hazte responsable de tus hijos y de tu mujer. A mí, hasta lo que diga tu mamá, me vienen cominos. A mí, te dejas en paz con mis tres hijos. No, mira. Y los demás no me interesan. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo ese dinero, ahorita yo lo tengo y te lo dejo. Dame 15 días más, yo vendo la camioneta, vendo el sonido y te acompleto 100 mil pesos, tu labrador. Escúchame, primero. Eres un idiota. Te doy 100 mil pesos. Con esto construyes ahí, no seas paisana, Marisol. Sí, pues construye tú para tus hijos. Construye tú para tus hijos. Mira, escúchame. Para tu mujer. Espérame, espérame. Y a mí no me estés jodiendo. Porque mi hijo no está en venta, idiota. Por eso, escúchame uno. Ni uno y otro. Por eso, ok. Escucha la última propuesta que te tengo y ya, ¿ok? ¿Puedes escucharme, sí o no? A ver, escucho al inteligente, al sabio, que así debería tener los pantalones para mejor responder con tu esposa y con sus hijos. ¿Y tú cómo sabes si sí o no, Marisol? Ay, Eduardo, te conozco como eres, igual como mi mamá. Ok, por eso, bueno. De tal pago a tal astilla. Está bien, sí, por eso saliste igual. Por eso saliste igual. De indias las dos le hicieron sus mismas tonterías. Sí, sí, como sea, pero yo, yo, tarde o más tarde, ahora o temprano, pero tengo a mi mamá. ¿Y para qué quieres? Escúchame, escucha la última propuesta que te tengo. Como tu mamá nos dejó con mi abuelita. ¿Y para qué quieres chillar? ¿Para qué quieres chillar? ¿Chillando vas a arreglar todo? No, no estoy chillando. De pensar que por lo que me digas me voy a poner a chillar. Estás mal. Se te escucha, Marisol, se te escucha. Estás mal. Bueno, escucha la última propuesta que te tengo y ya tú me respondes si sí o no. ¿Ok? ¿Me vas a escuchar sí o no? A ver, te estoy escuchando, ni uno que me voy a poner a chillar. Yo tengo ese dinero ahorita. Yo vendo el sonido, yo vendo la camioneta. ¿Ok? Escucha y me respondes hasta que yo te diga. Te voy a dar 150 mil pesos por el niño. Te voy a dar el abrador negro para que sea del mismo color que el niño. Y si quieres tú le pones a ver. Si te regalo, vendas. Yo sé que estás sola que ya no, o al menos no sé si eres tus chingaderas o no. Pero dalo hasta un juguete sechón, el que tú me pidas. Ajá. ¿Y luego? Y ya, ni peleamos tú y yo. Yo me traigo a ver y tú te quedas con el abrador. Si quieres le pones a ver. Ah, no me digas. ¿Cómo ves? Ya te dije que no. Ya te dije que no ir a ti. Le descalabro la cabeza para que tenga la misma psiquiatriz igual que el niño. Ay, Eduardo. ¿Qué no tienes los suficientes pantaloncitos? Por eso te estoy hablando, para dar soluciones, Marisol. ¿Sí? ¿Esa es tu solución para ti? O bueno, entonces voy por el niño y me lo traigo. Y ya se acabó. Y ya, míralo. Ya te... Tú no entiendes, ¿verdad? ¿Cómo quieres entender? Por eso. ¿Cómo, hijo de su puta madre, quieres entender que al niño no te lo doy ni a ti? A ver, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Entonces te estoy dando soluciones. ¿No me vas a dar al niño? Ya te lo dije. Pero, yo, nada más te pregunto una vez y ya. ¿Qué hijo de su puta madre no entiende? No, no entiendo, Marisol. Entonces voy a ir para allá y me voy a traer al niño. ¿Quieres o no? Y se acabó. Ajá. ¿Y luego? ¿Luego qué? No, pues luego tú ya te quieres allá. Luego tú ya te quieres allá, te haces bolas tú. ¿Pero por qué? Porque yo te lo estoy diciendo. Yo te dejé que te llevara hasta el niño. Si no, no te lo hubiera llevado. Mira, Eduardo. Te dije que no te lo voy a entregar. Y yo, como ahorita te dije, voy a averiguar. ¿Tien tanto, hijo de su pinche madre está? Dice y dice. ¿Y para qué chillas? No estoy chillando. No estoy chillando. Habla fuerte porque no te escucho. Háblame fuerte. No, estoy chillando. Y mira, yo ya voy a colgar. No, no, no. ¿Quieres que me vas a colgar? No me traigo aquí tu dinero. Ni lo que me dices porque el niño no está en venta. Si dices que vas a venir, no me vas a encontrar a lo mejor. Bueno, mira, si no va a ser por las buenas, va a ser por las malas. Tú me dices cómo le hacemos. A ver. Pablo. Por eso. ¿Me contes por las buenas o por las malas, mija? Rápido, contéstame. Y fuerte, porque no te escucho. Por eso te digo. Yo no sé quién, por qué te aferras algo. El niño está bien. Si los brazos estás asustenblando, está mejor que como lo tenía tu mamá. ¿Tú dices que el niño está bien? Pablo. Pablo, Marisol, contéstame. No te quedes callada, mija. Por eso. Contéstame nada más. ¿El niño está bien, sí o no? El niño está bien. Bueno, entonces nada más quiero que me contestes una pregunta. A ver si el niño está bien. ¿Me estás oyendo, sí o no? Ajá. Y me la vas a contestar y no quiero que me juegues ni nada. ¿Ok? ¿Te hablo? Ajá. Dime cómo se oye el panda show porque es una broma, mija. Hijo de tu puta madre. A toda máquina. Marisol, hable el panda. Oye, qué broma que hizo tu hermano. Espérame. Hasta murió un pechito, no manches. Marisol, te hablamos del panda show. Es una broma que te hizo Eduardo. Eduardo, ahí está tu hermana. ¿Por qué la broma, güey? Marí. Marí. Marisol. Marí. 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 No te preocupes, papá. Toma. Hijo de tu pinche madre. No digas, no digas, no digas. Marisol, estamos en el radio, Marisol. Le vale si estás en el radio, si no estás en el radio, pero con eso no me juegas. A la madre le metí a mi hermano, le dije hasta lo que no. Oye, qué broma que hizo tu hermano. La neta sí se la bañó. Se la bañó. No, no, pregúntale. ¿Qué fue lo que me sudó? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó, mija? Platícanos, platícanos. Bueno. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? ¿Cuál fue el cuerpo que... La parte del cuerpo. ¿Cuál fue el cuerpo que me sudó? Sí. ¿Cuál fue esa broma? Todo. 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 Panda dice que hasta... Bueno. Panda dice que le sudó hasta el asterisco 611. Eduardo, despídase de su carnalita que la neta sí le hiciste sufrir bien gancho. Espérame, espérame. Mari. No me hables de dato porque hasta la madre te metí en mi cuerpo. No te preocupes, hija. Te voy a regalar el panda 6 que me había ganado en otra broma. No te preocupes. Yo de estos pinches. También yo me había fregado. También yo me había fregado a tu tío carra. Yo te hablo por teléfono. Todo está bien y te quiero mucho, ¿sale? Yo también te quiero mucho, pero como que te pasaste. Ahora sí, de listo, mía. Me dejaste temblando. ¿Cómo no? Mira, no, no. Estoy temblando, hija. Marisol, te mandamos un beso. Fue una bromita en buen hombre. Ay, pues qué bromitas tan bonitas. Oye, a ver, la chiquita de la Marisol. ¿Quién la ve a la hija de la India María? ¿Qué es la hija de la India María? ¡Dios, de su pez! ¡Dios, de su pez! ¡Dios, de su pez! Para más bromas, ingresa a pandapopradio.com o pandashowradio.com Bueno, soy el panda, ¿con quién hablo? Bueno, bueno, perdón, pero malísimo en la garganta. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, Eduardo. Eduardo, ¿a quién le hablamos? Platícame. Mira, le quiero hablar a mi hermana. Este, tablé la semana pasada. Y le vamos a hablar para reclamarle. Este, le voy a decir que me hablaban para decirle que a los niños no les pone atención. Y ahorita le voy a hablar para hacerse la democión. Muy bien, perfecto. Marco, en este momento las bromas en el panda show. Panda, un beso y un abrazo con todo mi cariño de tu amiga Maxine Woodside. Las bromas en el panda show. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Quién habla, Marisol? Sí. ¿Qué pasó con el niño? ¿De qué? ¿Habla Marisol? Sí. Ah, órale. ¿Qué onda, ahora sí que puedo hablar contigo o qué onda? Sí, sí puede. Ah, es que pensé que no eras Marisol. Se te oye la voz más, más india a lo mejor. Ah. Ay, qué simpático eres. No. Oye, sí, ya, nada más, este, pues, para hablar muy seriamente contigo. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué onda con tu vida? ¿En qué aspecto? Para que me entiendas. Ajá, mira. ¿Te acuerdas que la otra vez nos hablaron? Ajá. Ok. La semana pasada que yo te estoy tratando de localizar y que no he podido localizarte, nos hablaron para decirnos otra vez que a los niños no les da de comer, que no les haces caso. Y vienes hasta Adrián, ya agarró color, ya tiene otro aspecto, Adrián, al que traía. ¿Cómo, cómo, cómo que ya agarró color? Sí, Adrián venía diferente a su aspecto, ya, de que acá lo hacen y ya voluntariamente ya come bien, por eso agarró hasta colorcito, ahora que lo veas vas a ver. No, pues de hecho también. Los niños siempre han comido. Bueno, mira, ahí te va, este, a mí me dijeron que a los niños los tienes mal, entonces, ya sabes que te dejamos llevar al niño, ¿ok? Pero, pues, este, pues, ¿qué onda? O sea, si va a estar en ese aspecto, pues, la verdad, mejor, mira, mejor regrésame al niño, si va a estar así, mejor regrésame al niño y nos evitamos problemas, Mari. Pero, pues, si el niño está bien, el niño en la escuela está yendo, el niño todo tiene. Tú no sabes igual cómo yo me pedí con mamá de que te llevase al niño, o sea, se armó una bronca, una revolución, ¿ok? Entonces, ese es el motivo de mi llamada en sí es, si no le vas a poner atención al niño, y a mí me, ya me volvieron a hablar la otra vez, la otra semana me hablaron dos veces, si no le vas a poner atención al niño, yo ahorita voy a entrar allá. Lo que pasa es que ahí ellas nada más les gusta estar fregando, o sea, cuando les conviene, espérame, cuando les conviene, hasta me encargan a sus hijos, cuando este y lo otro, pero cuando no, me andan viboreando. Yo como le dije a mis tíos, miren, que me digan lo que quieran, mientras ellos estén tranquilos, lo demás no me interesa. Los niños se han comido, el mío nunca le ha faltado nada. Ahora, ahora, escúchame. Entonces se lo puedes preguntar a Adrián. No, yo le puedo preguntar, pero tú le puedes decir cualquier cosa. No, Adrián sabes que no miente. Por eso, escúchame, hija, escúchame primero, ¿ok? A ver, si no le vas a poner atención al niño, yo ahorita voy para allá, ahorita voy para allá y me traigo a Axel. ¿Cómo le hacemos? Yo ya te dije, el niño no ha tenido ningún problema, en la escuela todo lleva, de comer no le falta nada. Bueno, entonces voy para allá y me lo traigo. ¿Cómo le hacemos? Tú dime. Ya te dije que si me traje yo al niño es porque yo me voy a hacer responsable de mi hijo, ahí, Eduardo. ¿Y por qué no le haces caso? Discúlpame, pero al niño se le hace caso. El niño hasta su coro va, él va a misa, él va a todo. Al niño se le hace caso, que no te estén estando chingando, porque el día que yo me entere, hasta en su cara delante de ti o delante, a mí ya me conocen, por lo mismo me conocen, porque ya no soy sus pendejas que me dejo, pendejas que me dejo, ya no me les dejo a lo que ellos digan. Ok, mira, entonces, ¿sabes qué? Vamos a evitar los problemas, maestro, porque yo también, con Claudia y con mamá, estoy peleando nada más por el niño. Mejor voy por el niño ahorita para allá, me lo traigo y nos evitamos problemas. Al niño no te lo voy a dar, Eduardo. Yo te hablé, cuando hablé contigo, te dije, yo por eso hablé contigo, que me dijiste también que no. Además, mira, para qué lo quieres ahí, para qué lo quieres ahí, ni le pones atención cuando vamos, estás de Fodonga, tienes todo tu relajo ahí, ni escombras ni nada. Discúlpame, el cuarto está escomprado, de Fodonga no estoy Fodonga porque me pongo a trabajar. Espérame, ¿para qué quieres tú hacer? A ver, ¿para qué? Lo quieres para que te cuida los niños, para que tú te vayas a echar relajo y ni le pones atención. Mira, si eso piensas, Eduardo, piensa lo que quieras, igual que lo que siempre le he dicho a ellos. ¿Ah, sí? Pero yo a dónde voy. ¿Sabes qué? De Saga siempre me salgo conmigo. No pienso lo que quiera. Ahorita voy para allá y ahorita me... Si me des todo el oro del mundo, te lo voy a entregar porque es mío. Mira, yo ahorita tengo 30 mil pesos, te lo doy. Ay, Eduardo, entiende, métetelo en tu cabeza. Ni porque me des todo el oro del mundo, te voy a entregar a mi hijo, entiéndelo. Tú tienes tus hijos, hazte responsable de tus hijos y de tu mujer. A mí, hasta lo que diga tu mamá, me vienen cominos. A mí te dejas en paz con mis tres hijos. No, mira. Y lo demás no me interesa. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo tengo ese dinero, ahorita yo lo tengo y te lo dejo. Dame 15 días más, yo vendo la camioneta, vendo el sonido y te completo 100 mil pesos, tu labrador. Escúchame, primero. Eres un idiota. Te doy 100 mil pesos. Con esto construyes ahí, no seas paisana, Marisol. Sí, pues construye tú para tus hijos. Construye tú para tus hijos. Mira, escúchame eso. Para tu mujer. Espérame, espérame. Ya no me estás jodiendo. Espérame, hijo. Porque mi hijo no está en venda, idiota. Por eso, escúchame uno. Ni otro. Por eso, ok. Escucha la última propuesta que te tengo y ya, ¿ok? Puedes escucharme, sí o no. A ver, escucho al inteligente, al sabio. Que así no hay que tener los pantalones para mejor responder con tu esposa y con tus hijos. Y tú, ¿y tú cómo sabes y sí o no, Marisol? Ay, Eduardo. Te conozco, cómo eres igual como mi mamá. Ok, por eso, bueno. Ahí te va. Le saltaba a la esquilla. Está bien, sí, por eso saliste igual. Por eso saliste igual de indias. Las dos le hicieron sus mismas tonterías. Sí, sí, como sea, pero ya, yo, yo, tarde o más tarde o más temprano, pero tengo a mi mamá. Y para qué quieres, escúchame, escúchame la última propuesta que te tengo. Tengo a mi mamá, como su mamá nos dejó con mi abuelita. ¿Y para qué quieres chillar? ¿Para qué quieres chillar? ¿Y ya no vas a arreglar todo? No, no estoy chillándose. Pensar que por lo que me digas me voy a poner a chillar. Estás mal. Bueno, escucha la última propuesta que te tengo y ya tú me respondes si sí o no. ¿Ok? ¿Me vas a escuchar sí o no? A ver, te estoy escuchando, no, 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 no. Yo tengo ese dinero ahorita. Yo vendo el sonido, yo vendo la camioneta, ¿ok? Escucha y me respondes hasta que yo te diga. Te voy a dar 150 mil pesos por el niño. Te voy a dar el labrador negro para que sea del mismo color que el niño. Y si quieres tú le pones a real. Si te regalo vendas, yo sé que estás sola que ya no, o al menos no sé si era tu chingada. Las chingaderas son, ¿no? Te regalo hasta un juguete sechó el que tú me pidas. Ajá. ¿Y luego? Y ya, ni peleamos tú y yo, yo me traigo a real. Y tú te quedas con el labrador. Si quieres le pones a real. Ah, no me digas. ¿Cómo ves? Ya te dije que no. Ya te dije que no ir a ti. Le descalabro la cabeza para que tenga la misma psiquiatriz igual que niño. ¿Y qué? Ay, Eduardo, ¿qué no tienes los suficientes pantaloncitos? Por eso te estoy hablando, para dar soluciones, Marisol. ¿Sí? ¿Esa es tu solución para ti? Bueno, pues entonces voy por el niño y me lo traigo. Y ya se acabó. Ya, míralo. Ya, tú no entiendes, ¿verdad? ¿Cómo quieres entender? Por eso. ¿Cómo, hijo de su puta madre, quieres entender que al niño no te lo doy ni a ti? A ver, escúchame una cosa. Escúchame una cosa. Entonces te estoy dando soluciones. ¿No me vas a dar al niño? Ya te lo dije. Nada más te pregunto una vez y ya. ¿Qué, hijo de su puta madre no entiendes? No, no entiendo, Marisol. Entonces voy a ir para allá y me voy a traer al niño. ¿Quieres o no? Y se acabó. ¿Y luego? ¿Luego qué? No, pues luego tú ya te quedas allá. Luego tú ya te quedas allá, te haces bolas tú. ¿Pero por qué? Porque yo te lo estoy diciendo. Yo te dije que te llevara hasta el niño. Si no, no te lo hubiera llevado. Mira, Eduardo, te dije que no te lo voy a entregar. Y yo como ahorita te dije, voy a averiguarte un tanto que hijo de su pinche marista dice y dice. ¿Y para qué chillas? No estoy chillando. No estoy chillando. Habla fuerte porque no te escucho. Háblame fuerte. No, estoy chillando. Y mira, yo ya voy a colgar. No, no, no. ¿Qué es que me vas a colgar? No me traigo aquí con dinero. Ni lo que me dices porque el niño no está en venta. Y dices que vas a venir, no me vas a encontrar a lo mejor. Bueno, mira, si no va a ser por las buenas, va a ser por las malas. Tú me dices cómo le hacemos. A ver. Pablo. Por eso. Entonces, ¿por las buenas o por las malas, mija? Rápido, contéstame y fuerte porque no te escucho. Por eso te digo. Yo no sé quién, por qué te aferras algo. El niño está bien. Si lo veas hasta su semblante está mejor que como lo tenía tu mamá. Tú dices que el niño está bien. Pablo. Pablo, Marisol, contéstame. No te quedes callada, mija. Vamos a ver entonces. Como quieras. ¿Cómo las tocas? No te lo voy a dar. No te lo voy a pedir. Te lo voy a quitar, Marisol. No te lo voy a dar. Y hazle como quieras entonces. Si vamos a llegar a eso, Lalo. El niño no se va ni contigo. Ah, no. ¿Cuánto puedes sacar? Ahorita voy para allá y te voy a quitar al niño. Hazle como quieras. El niño no se va contigo. Por eso. Yo te dije. Voy a ir ahorita yo para allá. Y te voy a quitar al niño. Y me vale. Y sobre el tema que pasa, me vale. Por eso. El niño es mío. Sí, pero yo tengo papeles de cuando yo era chiquito al niño lo llevaba a México y tú no le hacías caso. Por eso. A mí me puedes echar tus papeles lo que quieras, Eduardo. Pero el niño se queda conmigo. Si yo me lo traje es porque me lo voy a quedar yo. Ahorita tú me estás diciendo que el niño sí es tuyo, pero cuando era chiquito y nosotros nos hacíamos cargo. Sí. Tu mamá no me lo quiso dar. Tu mamá no me lo quiso dar. Siempre dices esto. Pero si hubiera sido su mamá. En verdad. Sí, Eduardo. No lo hubieras dejado, hija. No lo hubieras dejado. Sí, Eduardo. ¿Vale? Sí, Eduardo. Ya te repito. Hazlo como quieras. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy para allá o qué onda? Yo, el niño, no te lo voy a dar entonces. ¿Me van a ir para allá? Pensaba, yo ahorita voy a ir para allá y me voy a traer al niño. No te lo vas a traer. Es más, ya me estoy yo subiendo al carro y ahorita me voy a ir para allá. Y voy a ir solo. No me voy a llevar a Claudia ni a nadie. Como quieras. Como quieras, Eduardo. Pero el niño no te lo voy a entregar. Bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto más fácil, Marisol. Vamos a hacer esto más fácil. Para no salir perdiendo tú y yo. ¿Ok? Mira, vamos a hacerlo más fácil. A nosotros nos acaban de resolver de un préstamo. Te doy 30 mil pesos por el niño. Te doy, fíjate, también nos acaban de traer un labrador negro. Mira, Eduardo. Eduardo. Te doy el labrador negro. Escucha primero. Escucha primero. ¿Ok? Y después me dices. Te doy 30 mil pesos. Te doy un labrador negro para que sea igual, del mismo color que el niño, si tú quieres. Pero yo ya tengo acceso. Yo también necesito al niño. Y es más. Mira, es más. Hasta le puedo dar una descalabrada para que tenga la cicatriz igual en la cabeza que el niño. Y si quieres, le llamas a Adrián. Y yo ya me traigo al niño para acá. ¿Cómo la ves? ¿Sí? ¿Y tu nieve de qué la quieres? ¿Piensas que mi hijo es un objeto que vendo? ¡Estás loco! Estás loco. El niño ni porque me...